hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno el día de hoy uno de sus vídeos favoritos compras si son compras de prichos y por ahí dos cositas de walmart entonces si ustedes quieren saber qué cosas me traje en esta ocasión de prichos quédense y vamos a comenzar y bueno chicas pues miren vamos a empezar con esto ya saben que a prichos también está llegando lo de regreso a clases y yo me traje estos clips que son seis piezas los voy a destapar y bueno pues miren así son es una manzana la parte de abajo es roja y la parte de arriba es verde y pues ya sabemos que estos son decorativos lo podemos usar en la agenda sí para separar bonches de papeles en fin para regreso a clases por eso prichos saca este tipo de cosas porque pues lo utilizamos muchísimo otra cosa que me traje es este cubre llaves de la colección de mandalas la figura viene de esta manera es este es un mandala y acá trae la burlita que ya prichos pues ha sacado muy repetidamente este tipo de borlita en muchos detalles y pues a mí lo que me encanta de esto es que los utilizo como colgantes en mis proyectos entonces de esta colección de mandalas que les digo que a mí en lo personal los mandalas me gustan muchísimo desde hace años entonces pues si quiero comprar algunas cositas que me van a ser útiles para hacer mis proyectos otra cosa que sale por aquí es este portarretrato ya han visto que me he traído varios y estoy trabajando en esos proyectos pero este es con la temática de frida la medida ahí nos dice que es de 10 centímetros por 15 y el portarretrato miren por la parte de atrás incluso también viene decorado viene con esta mariposa arriba flores abajo en tono del fondo es rosa y es un azul rey en la parte de abajo con muchas flores en negro y pues ya sabemos que trae su pincita aquí para que el portarretrato se sujete de esta forma y por el frente viene la frida de este lado muy colorida y de este lado hasta nos dice aquí pinto flores para que así no mueran está muy bonito ya saben que la foto se introduce por aquí arriba y pues yo me lo traje para realizar un bonito proyecto con este portarretrato también de la colección de mandalas me traje este blog de notas que la verdad me encanta el diseño que están manejando con esos toques dorados esta tablilla ya sabemos que no es madera es de cartón únicamente pero aquí pues lo lindo de todo es en sí la impresión en dorado que viene con estos mandalas que la verdad me gustaron mucho y la pluma pues es súper básica el empaque es en color blanco y la pluma nos pinta en color negro creo que si se alcanza a ver muy bien y lo único que yo voy a estar modificando quizá ahora que hago un proyecto es que le voy a cambiar esto porque esto es un cartoncillo muy muy delgado entonces a la primera de cambio que nosotros jalemos esto esto se va a romper entonces es lo único que le voy a hacer pero ya verán cómo voy a estar utilizando mis artículos de mandalas que la verdad me encantan otra cosa que me traje fue este molde para realizar paletas es un molde en forma de cactus había también en forma de sandía y de piña pero yo decidí traerme este de cactus como no sabía si realmente iba a funcionar solo me traje uno ya vi que si funcionó de hecho por aquí les va a estar apareciendo una imagen porque ya realizamos una paleta sabor melón hicimos agua de sabor melón y pues utilizamos entonces esta es la tapita y pues aquí es donde introducimos el líquido y aquí trae el palito se puede decir que esto es plástico para lo que es la paleta y la verdad chicas que si funciona yo creo que si en otro momento cuando regrese todavía hay este tipo de moldes me voy a traer dos más porque nosotros somos tres en casa ya sea que haya de cactus o les digo que también había de sandía y de piña entonces si sirve si funciona y la verdad que está súper bien para la época de calor hacer paletas y quedan bastante grandes en este tipo de moldes y miren esto es algo que tampoco ya no está en su empaque original porque lo utilicé para brindarles esas ideas con libretas pequeñas pero en sí ese set que está sacando prichos ahorita en regreso a clases es este blog de notas adhesivas que no decía cuántas traía pero yo creo que han de ser unas 100 hojitas y la pluma con el color de las mismas hojas o sea en rosa la había también en morado y en un color verde pistache a mí me gustó muchísimo más el rosa y esto es súper práctico las notas adhesivas para maestras estudiantes o en casa esto pues es muy muy práctico pero yo decidí utilizarlo para brindarles esta bonita idea para crear nuestro set personalizado en el que podemos pues introducirle distintas cositas aquí arriba les va a estar apareciendo la sugerencia por si ustedes quieren ir a ver esas pequeñas opciones que les estuve compartiendo entonces este set lo está sacando ahorita prichos en regreso a clases y ahora chicas antes de compartirles estas dos novedades que la hermosa de bere me hizo favor de conseguirme ahora que me mandó esas compritas del año pasado esto es algo que está saliendo también pero en walmart en regreso a clases y me hizo favor de conseguírmelo antes de enseñárselas pues los invito a que si están aquí por primera vez si les gusta el contenido del canal se suscriban a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay nuevo vídeo y pues que me dejen sus comentarios sus sugerencias y sus opiniones porque todo eso es muy muy importante para mí y bueno pues ahora sí vamos a continuar con esto esto es de walmart y lo está sacando en regreso a clases son dos carpetitas o dos sets de notas adhesivas aquí nos dice set de notas adhesivas con bolígrafo estas tuvieron un costo de 20 pesos y miren qué bonita está esta carpeta trae lo que es la conchita con diamantina purpurina glitter como ustedes le llamen y en la parte de adentro vean qué belleza están súper súper bonitas estas notas adhesivas aquí pues trae todas las escamitas en distintos colores esta es otra vez una conchita pero en tonalidades rosa naranja amarillo verde y azul está muy muy bonita de este lado tenemos la pluma miren qué bonita está la verdad que la pluma está súper súper bonita y acá tenemos unas notas que nada más nos dice aquí notas con una colita como de sirena aquí y está con este recuadro multicolor y este banderín acá la verdad que todas están súper bonitas y miren la pluma nos pinta en color negro está súper súper bonito muchas gracias veré que me ayudaste a conseguir esto porque la verdad que en el gol mar de acá no han llegado no sé si lleguen muchas veces este tipo de cosas no llegan al que yo voy entonces está esto y miren esta otra qué bonita es la carpeta es papel o cartoncillo crack pero la impresión está en dorado y vean qué belleza me encantó me encantó y vean estas vienen es un estilo diferente pero también están súper súper bonitas se ven como muy elegantes trae el contorno en color naranja aquí lo trae como en un rojo muy quemado con unas hojitas en color café está en un tono verde y la pluma también vean qué bonita está es una pluma café muy parecida a la rosa que les acabo de enseñar de prichos vean como que es el mismo molde pero con un color diferente están muy bonitas estas plumas y ésta nos pinta igual en color negro y vean esta notita de acá esta es grande y en todo el contorno trae diferentes hojitas están súper súper bonitas te lo agradezco mucho mucho pero mucho veré que me hayas ayudado a conseguir porque la verdad que yo las notas adhesivas las ocupo muchísimo y esto es un producto que sí consumo tanto en prichos como en walmart cuando llegan a salir y bueno chicas pues estas compras fueron las de esta ocasión espero que les hayan gustado cuídense mucho les envío un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye